Claro que sí, bueno, desde los dos años de edad he bailado como bailarina, también me metí en coro y me interesó mucho el canto, también estudié actuación, modelaje, pero el canto es una cosa que me llama y estoy haciendo mi producción recién y se llama Sensual. Es muy linda, el arreglo musical lo está haciendo Jorge Ronte, el CD va a estar compuesto por dos escritores, yo y un muchacho, un hombre que es maravilloso compositor, se llama Roberto Hernández. De verdad que es un lugar que yo me siento con tanta energía, es una producción profesional y me están ayudando muchísimo, yo no puedo expresar tanta gente, los ángeles que me están ayudando, como usted, muchísimas gracias. Gracias. Y siento un honor estar aquí y la gente que me está ayudando, muchísimas gracias, de mi corazón. Este tema que nos hiciste recién, ¿cuándo volverás? Eres jovencita, es alguna, tú sabes que te voy a preguntar, ¿es alguna experiencia tuya? Yo sé, sí lo es, sí, 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 eso fue escrita por mí, yo soy miembro del ASCAP y déjame decirte algo, sí, fue una experiencia propia mía. Por eso lo canta, uy, bueno, ya hemos conocido algo más de María Lourdes cantante, María Lourdes un poco de actriz, María Lourdes un poco coanimadora, María Lourdes un poco modelo, ¿qué más te puedo decir? ¡Wow! Oye, que te he dicho cosas lindas. Y te traigo unas partes de mi cine, de la película que hice, que es americana y que fui protagonista también. ¡Wow! Entonces, televidentes de Noche 3 en Miami, vamos a mostrar algunas imágenes junto a sus temas de esta película que ella acaba de protagonizar o que participó en ella. Buenas noches nuevamente y bienvenida, como digo siempre, a Noche de Estrellas en Miami. Muchísimas gracias. Y bueno, no me importan tus besos, qué fácil fue arrancarte, creí que era imposible, otro amor me ayudó a comprender, que nadie es imprescindible, solamente Dios. Qué fácil fue sentir en mi cuerpo el calor del placer, acostumbrarme y amanecer en otros brazos, en otra piel. Qué fácil fue, qué fácil fue empezar mi vida con otra ilusión, sacar de mi alma toda tu traición, beberme unas copas y hacerle el amor. Qué fácil fue, qué fácil fue ignorarte y renunciar a tu amor. Me dediqué a vivir para ti, me dediqué a vivir para ti, cabrías con dolor. Qué fácil fue arrancarte, creí que era imposible. Lo real. Siguiente.